Música Vamos con Luis Alonso Mendoza, el pitcher ganador que tuvo una de las mejores coreas que se hayan visto en el pitcher de playoff Luis Alonso, felicidades, que clase de trabajo Muchas gracias, muchas gracias, contento y bueno, yo cumpliendo victorias de todo el equipo mis compañeros apoyándome con las carreras y bueno, yo he confiado y agradecido a que el equipo nos acompañó 24 horas antes del partido, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Tú sabías que tenía que terminar la Serie A 15? ¿Tú sabías que tenía que terminar la Serie A 15? ¿Tú sabías que era un equipo autónico de su equipo agredido? ¿Y sabía usted que eso tenía que terminar la Serie A 15? Así es, yo tenía la mentalidad que iba a ser un juego importante dependiendo del resultado de ayer y bueno, el beso nos dio y bueno, mis compañeros sabíamos que iba a ser un rival fuerte pero bueno, tenía unas cosas no, batearon, el pichón es muy excelente y una Serie A muy buena para nosotros nos vamos motivados a la final de hoy ¿Será este uno de los más bellos momentos de tu vida que acabas de ser incluido para el Clásico Mundial que en México estar en una tercera final? ¿Qué te siente? Yo contento, yo creo que salí inspirado por esa noticia que representó a mi país es un orgullo para mí y bueno, también quiero agradecer a toda la afición que nos apoyó y estuvo aquí presente con toda la emoción entonces, contento, contento de la palabra y nada más decirlo Aguilero y Paco Bonero ¿Quién prefiero? El que sea el otro tenemos equipo para ser tricampeón Eddie Díaz dándole el abrazo al pitcher ganador ¡Nos estamos en la gran final! 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 Y estamos con el manager de la cupia Eddie Díaz que ahí acaba de llevar a su equipo a ganar la madre de todas las series así fue catalogada esta serie contra el culacán en solamente 5 partidos la familia Leyes lo pidió durante 2 años enfrentarse al equipo de Jackie se enfrentaron y en cinco partidos se ha acabado pero sabemos, una gran organización Tomateros, una gran organización Yaquis, una serie que nos deja sin aliento así es, hay que mantener el respeto hay que mantener los pies en la tierra en los ojos, en el cielo, dale gracias a Dios es una gran dirigente, es una gran gente, es una gran reinclusión a todos nos lo pedí, esta serie se dio y gracias a Dios que nos tocó a nosotros ganar ¿qué sientes después de estar en esta tercera final? ganaste ya en dos ocasiones ganaste el Caribe, pero pensíamos que la historia de Eddie Díaz y de Yaquis no había terminado bien y no había ese último capítulo que pudiéramos poner la cereza en el pastel y pudiéramos las próximas dos semanas estar viviendo el mejor baseball de toda la historia en esta región así es, yo me olvido como mucha gente en el baseball me hacía, ¿sabes una cosa? regrese, ni pierde no importa, lo que queremos es ganar o perder con usted y le doy las gracias tantas en el Facebook y en el que ya tanto lo quiero mucho y ojalá que Dios nos dé la bendición de que gocemos del campeonato le voy a hacer un comentario muy calumbral reviviste la carrera de varios jugadores que este año no estaban recibiendo oportunidades les diste la confianza y son los que nos tienen aquí así es, la verdad que Adrián Ramírez es un trabajo la verdad que Inger hizo lo que siempre ha hecho de esa clase del sector que es salió en la última entrada estaba sumamente al asimado por aquí estamos ahora que hay que gustar los pasos fuertes y nos vamos a gozar esto fue la forma de mucha felicidad ¿cuál fue el plan de trabajo? en contra del equipo que cumplió el récord de más punto que cumplió el récord de más victoria ¿cuál era el plan de trabajo? le dije que no jugáramos el béisbol de King Kong y no lo van a hacer con ellos lo que tenemos que hacer es ver el concepto de cada uno de ellos el picheo nuestro hizo un trabajo formidable Héctor Estrada hizo un trabajo formidable con los picheos Manuel Vélez colocando el infil Gerardo colocando los saupiles Tavo Álvarez y él le fue un trabajo formidable y nos llevó un equipo entonces llegó el momento que todo eso se añadió con la forma agresiva que ellos estaban jugando que querían ganar y todo se dio Edwin Jacky tendrá la oportunidad que gana los próximos cuatro juegos de hacer algo que ni Tomatero ni Naranjero no han hecho el tricampeonato solamente en los frontales de Monterran y la década de los 40 que suceda porque sabes una cosa no hay nada mejor que sea la bendición de esta ciudad aparte de ser una ciudad también dividida en muchas cosas culturales es una hermosa ciudad y una energía extraordinaria para que pueda prioritar y el destino que ganemos a cuatro juegos y solamente nos queda decir Edi Díaz tienes que decir el hashtag de nosotros buscando el tric buscando el tric el ego Edi Díaz y él nos va a llevar a hacer historia